A raíz de las secuelas y efectos por la pandemia que se vive por el COVID-19, el rubro del transporte público ha sido el más afectado, sin operar durante cinco meses en el territorio hondureño, por lo que autoridades de gobierno aseguran brindar el apoyo requerido y necesario. Y se ha venido desarrollando un trabajo a través del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, también por el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda, Banprovi, y también ha estado presente la Oficina del Poder Ejecutivo de Innovación y que lleva todo lo necesario en el tema de modernización del Estado con el gobierno electrónico. Según la comisionada presidenta del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, se continúa ejecutando la transferencia de fondos a los conductores del sector público. Un 60% ha sido para los taxis principalmente, luego tenemos un 20% para el sector interurbano, tenemos un 16% para los buses urbanos y un porcentaje de un 2% que ha sido para el sector de la mototaxi. Beneficio que se ha entregado en 17 departamentos del territorio nacional, según la titular de Banprovi. Lo que se ha puesto en duda por parte del representante de la Asociación de Taxis en Honduras, Víctor Aguilar, quien arguye que el gobierno no ha cumplido con lo pactado. No ganamos ni en 5, vivimos coyol quebrado, coyol comido. El que no hace eso, ¿qué pasa? Coyol quebrado, coyol comido, ¿qué pasa para usted? 120 días de no trabajar, nadie sobrevive, le debemos a las pulperías, le deben a los supermercaditos de la misma colonia, ¿a quién no se le debe? ¿Pero qué? Están haciendo las cosas al revés porque dieron el bono y la bolsa solidaria, al menos que tengan otras intenciones. Las pérdidas en todo el sector son difíciles de contar según empresarios, pero que se estaría perdiendo entre 3 a 5 millones de lempiras a diarios en el rubro, lo que deja significativas secuelas en la economía del Estado. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus, les informó José Varela.